Ni un solo joven fuera de las aulas. Un fondo para dar becas a todas y todos los estudiantes sonorenses. El programa de becas más grande que un gobierno estatal haya implementado en la entidad. 73 mil becarios. Si ofrecemos, cumplimos. Primer informe de gobierno. Sonora, tierra de oportunidades. ¡Gracias!